¿Cómo llegan? ¿Mensaje? 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 ¿Mensaje por los grupos de WhatsApp? Bueno, ya van entrando. Buenas tardes a todos. 28 de abril 2020. ¿Qué tal Luis? Quantum. Vamos a esperar un poquito. 18 de golpe. Bueno, ¿cómo anda gente? Antes de hacer entrar a la charla de Quantum, vamos a hacer un pequeño diálogo, justamente, porque bueno, acá lo veo. Bueno, 28 de abril, hace 8 años, le dimos nombre a este club. Así que, esto gestó hace 10 años, en realidad. El hacer un club, el hacer un foro. Estaba el tema de la movida de los foros y demás, con los clubes y demás. Y bueno, dos años después, lo pudimos plasmar. Y 8 años. 8 años de gestión. Hay muchos que nos conocen de esta última etapa, pero nosotros ya venimos hace varios años arrastrando trabajo. Esto fue mutando, mutando ante las necesidades de la gente y el acuarismo, que siempre va cambiando día a día. Me van a ver con muchos toques con el pelo, pero no estoy acostumbrado a estar con el pelo tan largo y me molesta. Maldita cuarentena y demás. Bueno, así que nada, cumplimos 8 años, mucha gente. La verdad que vamos a esperar a ser 50, pero fueron estos últimos 9 meses algo muy distinto. Muchas empresas, muchos patrocinadores, mucho apoyo. A ver, rápido, así, cómo lo podemos explicar. El grupo de marinos tiene 150 personas. El grupo de agua dulce, 130 personas. El Instagram, casi 1300 personas. La página de Facebook, 6000 personas. Y el grupo de Facebook, 3000 personas. O sea, la verdad, más que sorprendido, por un lado, porque hay que... Esto de los vivos salió después de mucho tiempo y entró como un chiste, en realidad, con una cámara web muy pedorra, que se veía todo pixelado. Y ahora es como que esto fue cambiando, por así decirlo. Y ya se volvió en un clásico de todas las semanas. Y clásico de la madrugada también, con Cata, ¿no? Y la verdad es que el acuarismo mutó. Nosotros mutamos con él. Y estamos formando lo que se llama un verdadero club. O sea, ¿cómo lo puedo explicar? ¿En qué nos cambió con lo que era antes? Antes era un grupo de amigos que nos juntábamos y íbamos haciendo cosas... Si ven que estoy haciendo así, es porque estoy con el WhatsApp abierto ante cualquier problema. Siempre cuando estamos en los vivos, los patrocinadores nos mandan mensajes. Dicen, che, nombrá tal cosa. O fijate tal otra. O che, esto está diciendo cualquier ganzada. Y nada, arrancó con YouTube en unas webcam horribles. Horrible webcam. Muy improvisado. Con poquitos premios. Que para nosotros en aquel momento igual era muy importante. Y ya llevó más de 450 mil pesos en premios entregados. Apoyo de algo de 40 socios. Si mal no recuerdo. Y nada, la verdad se hizo esto muy grande, muy masivo. Al punto que hoy por el aniversario, 5 y media de la mañana. Estaba hablando con Emilio Turi, que está ahí varado en Bali. Porque estamos haciendo unos videitos para después compartirles a ustedes. Y hablábamos con Emilio de que por fin hay un club con una estructura. Que estamos pendientes de las necesidades del comercio. Porque, a ver, yo les llevo las necesidades de las personas. Pero también el comercio les tiene necesidades. Decir, che, dale manija a este producto. Déjame que te doy para sortearlo. Y demás. Entonces, como que estamos ahí como un interlocutor entre ambas partes. Y estamos formando algo muy bueno. Así que nada. Estamos sentimentales. Así que no hay que olvidarse de la primer comisión directiva. Que estuve yo con Walter Vázquez. Conocido como Walo. Después se sumó Sebastián Lista. Y Juan Pablo Biafora. Conocido como Biafo. Después se va Sebas y Walo. Y quedamos con el Tanito Junín. Rafael Luchessi. Biafo y yo. Y después vino una excelente comisión. Que la hice con Gastón Merchan. Alias P.C. Lodea en el foro. Para los viejos que no recuerdan. Y ya después esto se ha convertido en un gran club de amigos. Y estábamos con Guillermo. Diego. Yassi. Miguel Araujo. Wipom. Una comisión de algo de 13 personas. Porque habíamos unificado. Lo que eran moderadores. Era mucho un gran grupo. Y después yo desisto del club. Me cansé en un momento. De cosas que hoy capaz me la tomo de otra manera. Que no implica que esté a favor. Pero la llevo distinta. Hubo dos años de Bypass. Que yo nada más entraba al grupito de Facebook. Para controlar que esté todo en orden. Que no suban cosas desubicadas y demás. Y hace nueve meses. Lo llamé por teléfono a Gustavo. Leo. Y nada. Yo estoy desde el día número uno. Esto lo creó mi hermano. Y yo estoy desde siempre. A veces más. A veces menos. O sea. Por lo general me salta la chaveta. Y a veces necesito alejarme. O a veces llega un momento que no avanzás. Que no le encontrás un horizonte a esto. Y lo mejor es irte. Mirar desde afuera. Y volver de nuevo con otras ideas. A veces en la vorágine de tanto trabajo. Es como que llega un momento que decís. Che. No avanzamos más. Acá. Gracias a Dios. Nunca me paso todavía. Estamos siempre con nuevos proyectos. Así que bueno. Vamos a hablar con la gente de Quantum. Hay un sorteo. Va a estar Cata. Ahí cagando los nombres. Está Eduardo de Prodac. Siempre fiel a todo lo vivo. Al vivo de la madrugada. A todos los vivos estaba siempre firme. Y como no podía ser de otra manera. Son las 6 de la tarde. Pero estamos en cuarentena. Entonces como que. No me juzguen por lo que voy a hacer a este horario. Sino que yo ya arranco de muy temprano. Duermo muy tarde. Almuerzo a las 3 de la tarde. 0 a las 2 de la mañana. Entiendan que. Un día como hoy. Y en este momento. Hay que brindar. Así que gente. Lo primero y lo principal. Ahora ya veo que romito. Otro se pum. Contra la pecera. Vamos a brindar. Por los 8 años. Del Club Acuaresta Argentino. Así que ya saben con que voy a cenar. Porque si yo me bajo una botella de champagne. A las 6 de la tarde. El vivo que me toca. A las 9 de la noche. Con la gente de Cuba. No me quiero imaginar lo que va a hacer. Así que gente. Salud. Por estos 8 años. Y gracias. A ustedes. Por estos 8 años. Así que ahora. Voy a mandar la invitación a Quantum. Porque si sigo chupeteando el champagne. Vamos a terminar hablando. boludo. Dije que te amo. ¿Cómo? Así que nada. La primera media hora del club va a estar bastante entretenida. No muestraste la marca. ¡Eh! La muestro. No hay problema. Ya andó. En cuarentena boludo. Es como para un bebé. Felicitaciones. Gracias papá. ¿Qué es esa película que te desea tu espalda? ¡Guau! Un año y medio. Y con sal de cocina. ¿Viste? Todo funciona. ¿Viste cómo es? Había que testear la marca. Era lo primero y principal. Habla por sí sola, ¿no? Y sí. La verdad que sí. La verdad que sí. Me fue bien. No me puedo quejar. Y me da buenos resultados. Bueno. Pero hay mucha gente acá que no te conoce. Así que contá quién sos. Qué arrepresentas. Sí, sí. Mi nombre es Fernando Ruh. Hace dos años que importé la marca Quantum. de Australia. Y bueno. Entré al mercado. Me gustó mucho el tema del origen. De allá. Lo que es la parte de Australia. Es para mí lo mejor que hay en Coral. Y ya cuando viene en las importaciones. Lo mejor viene prácticamente allá. Y le diera, bueno. Traer la marca. Y empezar a probar. La parte es tierna. Y la verdad que lo resultado que me dio fue increíble. No lo puedo creer. Bueno. Te interrumpo. Hablé, viste. Tenemos un colaborador que es Marcelo Marinaro. Y hablamos mucho de madrugada. De esto que lo otro. Y le mando un mensaje diciendo. Loco. Quantum va a morir. Porque vio como las acroporas de él empezaban a florecer. Cosas que nunca le había pasado antes. Sí, sí, sí. Y los cambios se ven a corto plazo. Eso es lo que me llamó la atención. Y me gusta mucho en la parte de cuando traigo bichos. Que están bastante cagados. Malos. La recuperación que tienen. En ese sentido. Es ahí donde veo yo realmente. El impacto que le pega más a los colores más complicados. Que es lo más difícil de mantener. Hablamos el capot de esa pecera. ¿Cuántos litros son? ¿Qué tenés adentro? ¿Cómo lo mantenés? Contanos un poco. Mirá. Te muestro un poquito. ¿Se ve ahí? Un poquito. Perfecto. Son un sistema de 80 por 60 y 60 de profundidad. Rebozadero interno. Skimmer tiene un Curve 9. Con Copa Autolimpiante. Bomba de retorno. Y nada más. Es el pulmón del corazón. Ahí está el Skimmer. ¿No? Después tengo los bombas receptivistas. Son dos viejitas de la marca Tunes. Pero bueno. Lo viejito bueno. Lo que ahora no. No clásico. Que no falta. Claro. Clásico que no falta. Y lo que es iluminación. Una pantalla urtec y un barral. Acá está el barral. Perfecto. ¿Te puedo hacer un par de preguntas? Sí. Todas. Vos tenés. Ahí está plagado de Acropora. ¿No? Y me dijiste. Ahí está un poco. Me dijiste nada más. ¿No usás dosificadora? Sí. Sí. Perdona. Ah. Está al costado. No se ve bien. Listo. Listo. Ahí al costadito. Tengo lo que es la dosificación de todos los productos de Quantum. Lo tengo medio escondido. Porque no tengo mucho espacio. ¿Viste? Claro. Cuando diseñas algo y le pifías en el SAM. Es muy grande el SAM. No tengo mucho lugar. Pero bueno. Cuando los cubos son así. Las medidas a veces son medias complicadas de armar. Pero. Y acá al costado. A ver si te llevo a mostrar. Después si querés te cuento un poquito de lo que tengo ahí. Ahí tengo el backup de energía. De lo que es la bomba de retorno. Espectacular. Hay algo que ahí. Que yo veo en la pecera. Que no me acordé del día que te fui a visitar. Y es para el debate. No usás sustrato. Tengo un poquito. En realidad acá. Tengo un poquito de sustrato negro. Que lo puse. Porque tengo un alichoeres. Y se esconde. Para que no se rompa la boca. ¿Viste? Que los alichoeres. Necesitan un poquito de sustrato. Para. Para esconderse. ¿Viste? A la noche. Cuando van a dormir. Ahí se me ve un poquito. Un poquito más. Hay un brazo. Lo tengo con un brazo. Que hago un quilombo. Bueno. Yo lo tengo con dos tarros de alimento. Y todo el teléfono mío. Y cada tanto. Le van a ti. Hay un. El backstage. Si ven que la cámara se mueve así. Porque está dando de comer. Tengo un par de. Me guardé. Nueve preguntas. Que hizo la gente. Saqué las nueve más. Levantes. Y te las voy haciendo. Si te parece bien. Claro. Y si. No te animás a responderla. Decir. Paso pregunta. Y hablamos de pesca. Yo respondo todo. Bueno. Me preguntaban del Vionance. ¿Cuál es la función que cumple? Lo que es el Vionance en sí. Esperá. Ahí está. Caballito de batalla. Ya me queda poquito. Este producto en sí. Es un complemento vitamínico. Lo que hacés vos acá. Es nutrir. Al coral. Vos acá le aportás. Vitaminas. Aminoácidos. Ácidos grasos. Carbohidratos. Proteínas. La verdad que. Es un producto bastante completo. Que lo conseguís. En un solo producto. Lo bueno de esto. Es que. Lo podés dosificar. Yo lo tengo. Vamos a mostrarte. Perdón por la. El quilombo. Esto es televisión en vivo. Esto es en vivo. ¿Ves acá? Sí. Ahí lo tengo. Con la peristáltica. Y dosifico. Automáticamente. Todo lo hago en la peristáltica yo. Nada más. Eso es el. La pregunta que viste. Te digo. ¿Cuánto dosificás o cuánto te dura el tacho? Mirá. Yo ahora estoy dosificando cada día por medio. Y le agrego más o menos. Aproximadamente. Tres mililitros. Nada. Sí. Es muy poquito. Pero es constante. ¿Viste? O sea. Es darle. Darle constantemente a los corales. Las vitaminas necesarias. ¿No? Y. Da una consulta. Eso. No tiene que estar refrigerado. O sea. No hay ningún problema. No. 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 No necesita refrigeración. Ni nada por el estilo. Espectacular. Y ya que hablamos de los Enals. Me preguntaron. Que yo lo hablé en un par de Vigos. Pero bueno. El público se renueva. Día la chiqui. Sobre el fish. El fish Enals. El alimento. Ahora te iba a mostrar de esto. Ah. Es una buena pregunta. ¿Es necesario apagar el skimmer cuando usás el Vio Enals? No. 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 No es necesario. Fish Enals. Por ejemplo. El Rebooster. Vos. Si no lo apagás el skimmer. Te hace un lío. No. No. Eso depende a cada uno. Viste. A gusto cada uno. Yo no lo apago el skimmer. Lo que hago cuando yo apago el skimmer. Es cuando. El Vio Enals lo uso muy constantemente. Y una vez cada 10 días ponele. Agarro una jarra. Y creo que la tengo por acá a un lado. Y le pongo Riff Royce. Eicy. De Eicy. Otro producto de la marca Eicy. SPS. Le pongo el Vio Enals. Hago como un cuchero. Y ahí sí. Yo apago todo lo que es la bomba de recirculación. Apago el skimmer. Apago todo. Y voy alimentando. Tengo acá una. Una pipeta. Y con la pipeta le voy a. A todos los colores. Le voy alimentando. Me tomo el laburito de. De alimentarlos. Bien. Sí. Sí. Pero esto lo hago una vez cada 10 días. Yo lo que recomiendo. Para hacer esto. Tengan un skimmer grande. Porque los nitratos se le pueden subir. Y bueno. Y ahí empiezan los problemas. ¿No? Con. Sí. Más consacción. Sí. Para hacerlo. Tenés que tener un buen skimmer. Bien potente. Y que después. Extraiga todo. Lo que sobra. Bueno. Y el Fisher Arms. Que viene. Es el alimento vitamínico. Que incentiva el apetito a los peces. Lo mismo. Pero como para los peces. Lo que hace es. Los peces que a veces no comen. Es abrirle un poco el apetito. Y lo que tiene esto. Es un poco también de extracto de ajo. O sea. Tenés vitaminas. De extracto de ajo. Solúl en agua. Y es muy. Muy. Muy concentrado. Yo le pongo. A veces que alimento. Tengo esto. ¿Viste cuando le dan a los bebés? Sí. Bueno. Lo mismo. Ponés una gotita. Dejás actuar un ratito. ¿Viste? Dos, tres minutos. Que absorba el alimento. Absorba. Claro. Y después. Ahora te lo tiramos a los peces. Bárbaro. Otra pregunta que me hacen. Y yo la voy a. Agrandar un poquito más. Es. De Quantum. ¿Cuáles son los tipos de sales que hay? Y cuáles son probióticas. Mirá. Las tres sales. Las sales. Tenemos tres. Quantum. En realidad hay cuatro. Pero acá en Argentina hay tres. Las tres son probióticas. Tenés. Quantum pensó. Para cada. O sea. Uno cuando arma un sistema. Tenés que pensar. ¿Qué es lo que querés armar? ¿Qué te gusta? Corales blandos. Corales mixtos. Corales. Los LPS. Eufilias. O corales duros. Uno tiene que. Que basarse. Enfocarse. En lo que. Uno. Qué quiere armar. Tenés una sal. Para corales blandos. O. O alguna eufilia. Tenés para corales LPS. Ya sea. Eufilia. Trachifilia. Escolismia. Toda la gama de LPS. O. Para lo que yo me enfoqué. Corales duros. ¿No? La sal de SPS. Todas las sales son probióticas. Te pregunto así de pesquilloso. ¿Cuál es la puerta que no entra? ¿Cuál? La puerta es para solo peces. Ah. Se encarece mucho el precio. Y para solo peces. Viste. Hay más. Sí. Hay más baratas. Te hago. Acá hay una pregunta. Que también es cierto. Ahí sacó a Manuel Huarte. Pero te la hago yo también. O sea. Viste que cada sal. Tiene como un parámetro. De. De valores. Digamos. ¿No? Sí. Están pensadas para. Para el tipo de coral que vos quieras mantener. Tiene una relación. Yo te la hago. La. La probiótica de LPS. ¿No? ¿Qué parámetros maneja? O. Decime vos. Ahí. Que tenés acroporas. En qué parámetros estás trabajando. Por ejemplo. Mirá. Yo estoy laburando. Con un cacho. Entre 7. 7,6. Un calcio. Un calcio de 400. 410. Más o menos manejo ese margen. Y un magnesio entre 1290. 1310. ¿Viste? Sí. A ver. Lo que yo quiero. Lo que yo quiero apuntar a esto. Y mucha gente a veces. A veces se marea o se confunde. Lo que tenemos que tratar. Cuando armemos un sistema. Es mantener la estabilidad. Vos podés mantener corales. Con. No sé. Acroporas no. Porque no te iba a decir un cacho de 10. O 11. 12. Porque una alcanía alta. Lo que haces es quemar al coral. Pero lo que es blandos. Y LPS. Tenés un rango bastante grande para jugar. Pero lo que tienen que tratar. Es que no tengan variaciones. Tratar de mantener siempre. Una alcalidad estable. Un calcio estable. Y el magnesio. También. Eso es lo importante del sistema. Es mantener la estabilidad. Estabilidad. No solamente en la química. En la temperatura. En la salinidad. Son tres puntos claves. Que van a llevar al éxito solo. Porque si vos mantenés. Una vez que vos conseguís. El consumo que vos tenés en tu sistema. Y vos agarrás el producto. Qué valores tenés que editar. Para más o menos mantenerlos. Yo como tengo la peristáltica. Lo configuro. Vas midiendo. Estás una o dos semanas jugando. Y una vez que lográs eso. No hago nada. Yo acá lo digo. Limpiar los vidrios. Y le meto cambio de agua. Una vez por mes. Nada más. Bueno. Y te hago dos cosas. Una. Espero que Cata esté viendo el video. Porque Cata es el que está anotando. Los que están participando. Para el sorteo que vos. Te recontarés jugaste. Y hay unos premios espectaculares. Así que si Cata está viendo. El video. Espero que diga. Che si te están dando los nombres. Porque si no. Va a arder troya. La otra pregunta. Que tenía para hacerte. Hay gente que tiene LPS con Acroforas. ¿Cuál es la sal de Quantum ideal para eso? Mirá. Para LPS Acroforas. Es complicado mantener un sistema mixto. Yo lo mantuve. Y lo ideal es que mantengan con la de LPS. Va a andar bien. Porque la de LPS de Quantum. No tenés una alcalinidad muy alta. No estás en un caché de 12 o de 13. Como me pasaba con otra marca. Que era complicado mantener las Acroforas. Pero con la de LPS. Mantenés un caché entre 9, 9,5 y 10. Y es un valor que la Acrofora. El bicho se va adaptando. Lo que tenés que lograr. Es que no tengas variaciones en el caché. Eso es lo importante. Bárbaro. Esa es la clave de todo. Y te hago una... Ya me quedan tres preguntas. Después vos estallás de más en lo que veas que me faltó. Pero bueno. Agarré las preguntas más relevantes de la gente. Sí, sí. ¿Cuál es el método de Quantum ideal? O sea. Esta sal. Yo recomiendo el método con tal aditivo. Con tal producto. Y demás. Para tener... O sea. Yo siempre uso todo la misma marca. Ahí están comiendo lo dicho. Ah, sí. Lo que tienen que elegir. Es la sal. Que en función a los colones que tengan. Y después tenés. Para mantener los parámetros. Aragonita A. Aragonita B. Y Aragonita C. Que uno mantén el calcio. La alcalinidad. Y magnesio y trazas. O sea. No tenés tanto... No hay mucho que pensar en lo que es Quantum. Tenés tres tipos de sales. Lo que tiene Quantum podríamos decir. Que tiene productos limitados. Pero que abarcan grandes cosas. No es que tenés 10.000 productos. Sino tres productos que te abarcan el mantenimiento de acuario. Está pensado para no volverse loco. Y ser un poco más sencillo y llevadero esto. Porque uno lo tiene que disfrutar. Esa es la realidad. Lo tiene que disfrutar. Y tratar de que sea lo más fácil y práctico posible. Hay productos que ponen el bidonán. Tenés como cinco o seis productos en uno. Después te quiero contar algo del remodor de fosfato. Que no hablamos. Eso también es muy bueno. Era mi última pregunta. Ah, la última. Pero, pará. Tengo una más. Que me hables sobre la bonita A, B y C. Sí, te digo. El famoso método Balin. Acá la única diferencia que tiene es que vos aditás en función al consumo que vos tenés. O sea, si vos tenés dos puntos de KH y 0,5 puntos de calcio. Vos aditás en función al consumo que tenés. Hay métodos Balin que tienen una relación distinta. 2,5-1, 2,5. Es distinto. Cada marca tiene su química, ¿viste? Sí. ¿Cuánto en lo que tenés vos aditás en función al consumo que tenés? Siempre lo que más vas a consumir es el KH. Para mí es el parámetro principal y que te hace ver cómo está todo, ¿no? Bueno, yo he tenido. Yo una vez. A ver, yo como siempre pagué de mi bolsillo, puedo hablar tranquilamente de todas las marcas. Yo me mandé un gran error que pasé de la Resi Corel Pro a la Quantum de Probiótica, que el KH es de 14 a 7 y me costó un montón acomodarlo. Y cuesta. Sí, sí, sí. Es mucha la diferencia. Ahí tenés que... También tenés que ver de qué tipo de coreales que tenés. Porque hay coreales que se la van a cambiar. Recién comenzaban el tema de marinos y la verdad que uno siempre decía, bueno, primera marca. En ese momento había desaparecido Resi y demás. Y utilicé eso. Pero yo hablo siempre de mi experiencia personal es, si usás una marca, usa todos los aditivos de esa marca. Sí, sí, trata de mantener... Nada más acceso a un método próximo. Claro, está todo pensado en... Vos cuando usás un producto está todo relacionado con los demás productos de la mía marca. Y acá la última pregunta, que te la adelantaste, pero te la amo yo igual. Me preguntaron si Quantum tenía un reductor de fosfato, cuál es y cómo se usa. Ahora me dice que no y a la mierda toda la pregunta hecha. Ah, listo, me cerró. Me cerró. Remodoro de fosfato, la verdad que nunca lo probé este producto. Yo hace más de 15 años, justamente hace bastante y nunca había encontrado, nunca vi este producto. De otras marcas en el mercado. No, no, Fer, vos sabés que hace ya un año que estás como patrocinador, hablamos por un montón de cosas, y no sabías la asistencia del mismo. Ah, está bien. El remodoro de fosfato es que lo que hace a la molécula del fosfato es medio loco, ¿no? La encapsula, lo que hace es encapsular la molécula, y lo que te recomienda la marca es que usés una malla o una media, un calcetín. Sí. Y la molécula después es atrapada por el calcetín o por el skimmer, ¿no? Vos sabés que a veces cuando yo empecé a utilizar este producto, lo que hablé con el australiano, me decía, mirá que también los polares también se van a volver locos y van a empezar a comer. Es bastante loco porque lo que hace es encapsular a la molécula y los polares es como que lo transforman en el alimento. Claro. Y así va a ser fosfato, ¿no? Y una pregunta así, Sonsa, que se me ocurre ahora, es cuánto rindo, cómo se dosifica en el acuario. No, a ver, en el producto mismo tenés una tabla, vos lo primero que tenés que saber es saber dónde estás parado. Vos tenés que agarrar, medir con un medidor de fosfato, si tenés la marca que sea, no son muy precisos los que conocemos, los más precisos son los de escana, pero son bastante saladitos. Pero una vez que vos estás parado y sabés qué valor tenés, en función a los parámetros que tenés de fosfato, atrás te indica que tenés, si vos tenés una concentración, no sé, de entre 0,03 o 0,025 ppm, tenés que editar 0,1 a 1 mililitro de fosfato remover por cada 100 litros de agua. O sea, vos tenés tú una tabla que nos está viendo Cata en vivo, le digo, Cata, ahí tenés tu problema, solucionalo con el fosfato minus y después nos contás cómo estaba. Estaba justamente con ese problema. ¿Sabés que voy a prender la luz? Ahora sí. ¿Qué tal? Y me da apoyo a Atlántida viéndonos, así que si te deben algo es el momento para hablar. No, 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 son fenómenos, Pablito. Son fenómenos, yo a favor de los locos. ¿Qué te iba a decir? Fer, te hago una consulta así, ya, rodeando lo que es cuantos, ¿no? Lo que respecta a la marca. Yo armo mi primer sistema marino, ¿no? Con fricta y las balas. Pero voy a remarcar como todo lo que arrancamos. Cruales blandos, algún LPS perdido y demás. ¿Qué le dirías a esa gente que tiene que tener indispensable para tener el método completo y tener un buen crecimiento de corales y demás? Mirá, lo que no te va a llevar al éxito no es la marca en sí. Lo hablo como jovista esto. Lo que te lleva al éxito es tu capacidad de entender cómo funciona un método de desconocer a los corales y de tratar a, por experiencia propia, cuando armemos un sistema, de tratar de armarlo con lo mejor que podamos. Claro. Porque yo utilicé muchas cosas, muchas marcas, muchos productos en estos casi 16 años. Y yo desde que me murió, vos tenés marino. Bueno, más o menos. Pero lo que mejor me resultó en sí, en el armar un sistema, siempre, para mí fue sobredimensionar un skimmer. Porque fue lo que me sacó de todos los problemas. Las veces que se... Muchas veces se me ha rebalsado la copa del skimmer. Y vos ves que se te van, no sé, 400, medio litro de capón al agua de una. Y cuando vayas en el skimmer muy grande, te lo saca en dos horas, ya resolviste el problema. Sí, sí. Y tengo una pregunta, pero ya yéndonos a tu experiencia como jovista, ¿no? Los... Google Mouth, por ejemplo, vienen con la copa como una canillita, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué opinás de eso? Para dejarlo a un bidón de 5 litros y bueno, entonces que no se me va a rebalsar la copa. Sí, lo que podés hacer ahí lo mejor es cuando... O podés tener el problema de que se te puede rebalsar el skimmer, se va todo a un bidón y podés vaciar la pecera, literalmente. Hay sistemas que son como un bidón, ponele, y lo que haces es ponerle una sonda, un... perdón, un flotante, una bollita, que te corte la alimentación del skimmer. O sea, que cuando llena el bidón hasta arriba, lo que haces es, por precaución, que cuando llegue la bollita hasta arriba, cortar la alimentación del skimmer para que no se te rebalse todo. ¡Bárbaro! Eso es una buena idea para que no se te vaya todo al SAM, ¿no? Que me pasó un montón de veces. Está bueno. A ver, a ver. Yo te conozco hace años, siempre con Marinos, y está bueno también. O sea, no solamente hay que representar una marca recontallada, reimpuesta en el mercado, sino que tenés tu experiencia de acuarita que vale un montón. O sea, yo he hablado con vos, y mismo las acroporas que vos mantenés, y que reproducís, o sea, yo sé la fraguera que está ahí abajo, es del conocimiento tuyo que va más allá de tu marca. Sí, 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 hay un poco de experiencia, pero hay que... La humilde. No, 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 para nada. Yo, te estoy sincero, me he vuelto loco. No sé por qué, pero con esta marca en sí no me costó. Mirá que yo, no es que arranqué ahora, no, obvio, eso es lógico. Pero con otras marcas también me costó más llevar las acroporas. Con esto no me cuesta tanto. No lo veo... Bueno, yo te digo, es más, a vos te mandé la captura del mensaje cuando Marcelo me manda desvelado a la 1 o 2 de la mañana diciendo, vos que te vas a armar un rey nuevo a morir con Quantum y la foto de las acroporas echando base y con los pólipos abiertos que jamás le había pasado. No, por eso te digo, no me lo asustó tan... No estamos hablando de palitoas o atelias que crecen en el barro. Estamos hablando de acroporas. Sí, 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 y te digo que, a ver, lo que me llamó la atención es que yo compré unas piezas muy caras y digo, bueno, vamos a ver qué onda, cómo la podemos llevar. Y lo desafiante en sí es mantener la coloración, ¿no? Porque eso... Sí, sí. Está bien, es la experiencia de cada uno. Ahí pones en juego tu capacidad también. Pero mantener una buena coloración yo creo que fue el desafío mío con esta marca y la verdad que estoy muy contento. ¿Te puedo pedir un favor, Fer? Sí. Cuando termine el vivo, ¿me mandás por WhatsApp las fotos que vi en Acuario Atlante, además del sistema tuyo? ¿Así las puedo compartir en el Instagram del club para que vean lo que hablamos de los colores y todo, que en una afirmación no se aprecia? Sí, sí, claro. ¿Cómo se ve ahí el video? ¿Bien la piscera o...? Bien, bien, pero vos, las fotos que me mandás, que no te las rompen el WhatsApp, pero es fosforescente, es pero una cosa de loco. A ver, yo nunca fui un paráctico de las altas horas. Siempre me fui parado de los LPS. Pero lo que vos mantenés, por más que sean piezas premium y demás, estás logrando con un método que está al alcance de todos. Y ahí se ve perfecto. La coloración, la transparencia del agua, el estado de los peces. Lógicamente. Lo que tiene esto es que es muy sencillo. Yo, ya te digo, con la dosificadora, me manejo solamente con la dosificadora y no hago más nada que eso. Claro, estás usando un método valido para lograr eso. Lo estás logrando con los productos comerciales, que es nada más abrir las tapes y poner el chupete. Eso es un golazo. Nada más. A ver, yo no es que no mido nunca o una vez que lográs la estabilidad, ya está, no medís más. No, porque los colores empiezan a crecer, empiezan a consumir más y ahí lo que tenés que hacer es corregir y darle un poco más aditaje a las peristálticas. Pero no, nada más que eso. Está bien, pero yo lo que hablo. Una cosa es la experiencia tuya que vos podés acomodar. Ahora, que ya el producto venga preparado, y lo tengas resumido en cuatro productos extras, que es el A, B, C y el Vionance, es muy fácil. Sí, sí, sí. Y aparte viene muy concentrado, eso es lo bueno que tiene. Claro, si estás usando tres mililitros, tres mililitros del Vionance, cada día por medio, en un acuario que está súper poblado. No, esto es impresionante, acá tenés un consumo terrible. Bueno, imagínate en un riff normal. No, y... Te duro un montón, te olvidás. Eso es lo que tiene. La verdad que las concentraciones son bastante fuertes y... Mirá, yo lo... O sea, porque uno no deja de hablar, siempre pensándose con los vivos anteriores, yo hablo de los elementos de Product, por ejemplo, y ahora es mágico como en un pedacito así te hacen concentraciones para tres mililitros. Y eso te ayuda, ¿sabés qué? A la estabilidad y también a cómo están hoy las cosas, con la cuarentena y demás. Vos sabés que te va a rendir, que no tengas que ir como bombero a comprar o a estoquearte si vos sabés que esto te va a durar. Lógicamente. Es así, es más, a veces... Ese es un punto, y el otro punto es que lo que tiene cuando un producto es muy concentrado es que capaz que te colgás y, no sé, pasaron meses, y tenés todavía el producto, pero cuando... Y tengo una pregunta acá. ¿Cuánto consume de KH? ¿Cuánto consume de KH? Y ahora estoy en, por día, o sea, lo que absorbe por día, 1.4 ppm. Ah, come, ¿eh? Sí, sí. Y sí, es mucho lo que haga. Sí, no, no. Es más, la piscera que yo vendí era de las mismas medidas, 80, 55, 55. Ahora la cambié, no te puedo contar nada porque aposté en los chinchulines para poder... Si yo no cuento hasta la hora que sea terminada, Canta me paga una bandeja de chinchulines y yo soy capaz de vender un órgano por eso, pero es mucho animal vivo para esos litros, o sea, para ese espacio. Claro, para el volumen que tenés es muy cargado el riff. No quiere pagar los chinchulines, porque te dice que pierda y que hable del acuario, no lo voy a hacer. Y Fer, te hago una consulta, pero ya hablas como jovista, ¿no? Vos tenés estos litros súper poblados de corales y demás, pero también noto que no tenés pocos peces. No, no lo tengo muy cargado de peces igual, ¿eh? Tengo que tener tres cromis, aquel es un bodaños, y tengo un pirófilus, ¿no? Y después un chinchuline que debe estar escondido. Y un grama de grito que está metido por ahí atrás. Tengo, en los litros, no es muy cargado, pero no es que las lo peces, ¿no? Bueno, ahí mirá, ahí Pablo de Atlántida nos comenta que en ese cuadro de exposición que explota, y Pablo te dice está al 30%, y vos decís, loco, yo ni al 200 llegaría a eso. Para los que hiciste en la cuadro de Atlántida, el sistema de exhibición está hecho con Quantum. Sí, sí, Pablo me lo planteó y armamos un sistema en conjunto con todos los productos de Quantum. No está, no sé cuánto tiempo voy a tener, creo que llevará cuatro meses, tres meses, ese sistema. Sí, la verdad que los resultados en Acroporas también se vieron muy, yo le digo, tiene una Starberry que cuando la trajo era prácticamente pálida. Sí. Me mandó la foto cómo fue evolucionando y yo quedé impresionado también. Acá te hace una pregunta interesante que me pregunta si los nutrientes bajos solamente los mantenés con el Skimmer que está súper sobredimensionado. Sí, solamente uso el Skimmer, nada más. Es el único método que hago para reducir los nutrientes, lo tengo, es un Curve 9, creo que es para 1.500 litros, me parece, no recuerdo. Bueno, yo hablé con vos, yo para un acuario de 200 litros, te dije, bueno, voy a ir por un Curve 5, pero sé que tengo que pasar a un 7 para mantener acroporas, o sea, el sobredimensionado del Skimmer, el Skimmer es muy mentiroso, o sea, en el sentido de que si es para 300 litros, usar uno de 100, 120 litros, porque te ahorra un montón de... En sí, Germán, vos podés poner, no sé, un Curve 5 en 2.000 litros de agua y tenés 3 colares nada más, va a andar... Sí, perfecto. A ver, estoy haciendo esta charla porque Fer te aviso que esto lo vamos a subir a YouTube, vamos a ver, voy a hacer la portada, que esto que el otro, y la semana que viene vamos a hablar con Fer Leiva de Google Magus y va a hablar de lo que son los Google Magus, de la cría de payasos en cautiverio, porque él cría payasos, y también algo que uno nombraste al principio del video que es muy interesante, es sobre el tema del cabezal autolimpiante que ayuda un montón a la efectividad del Skimmer. Obvio, el Skimmer lo hace rendir el 200% con eso. Y que me estás viendo, Leonardo Soldavini, tenés mi remera de Quantum, tengo que hacer el vivo con la remera de Quantum y no la tengo por la cuarentena, yo voy a romper la cuarentena pero voy a ir a buscar mi remera de Quantum. Lo que yo te la di ante la cuarentena. Sí, la de la reunión. Nada, pasa que Fer, ese día, vos imaginate, armamos una reunión pensada para 40 personas, la llevamos a 80 y cayeron 111. Sí, sí, fue impresionante. Vos, ¿viste a hablar a las 5 de la tarde, a las 9 de la noche? Yo tenía que llevar todas las cosas a Avellaneda, fue una locura esa reunión. O sea, ¿viste cuando decís quiero que termine y quiero ir a casa? Olvidate. Y decís que la gente de Atlántida, la verdad, ahí me di cuenta que es una familia y es una excelente gente porque nos ayudó y nos simplificó un millón de cosas. Si no, creo que no estaría en el club vivo hoy. 10 puntos, la verdad que 10 puntos. Pero vos venís repitiendo, o sea, ya hiciste en la primera y segunda reunión, en la tercera tenés que estar cuando termine todo esto. Lo mejor fue el pernil, te digo. Oh, ese pernil, mirá, con Cata terminamos de armar las pulseras de entrada, los premios, o sea, ese día, el viernes, yo salí del trabajo a las 4, lo levanté a Cata, nos fuimos a Atlántida, nos fuimos como a las 10, 11 de la noche y ni siquiera estábamos tan cansados que Pablo dijo, che, pedíamos algo para hacer la parrilla, yo no, no, me quiero ir y a las 4 de la mañana estábamos de pie metiendo los 3 perniles al horno para a las 9 y llevarlo caliente a Atlántida. Arribles. Viste cuando, escuchame, no doy más y el calor que hacía. Ahí me preguntaron cuántas horas le doy a la pecera de luz. Mirá, la pecera arranca en lo que es que tiene una rampa, ¿no? No es que está al 100% todo. Arranca a las 9 de la mañana y termina a las 12 de la noche. Ah, le das un montón. Sí, sí, le doy bastante, le doy un montón. Arranco con un 10% de azules nada más y ya llegando a la hora del mediodía empiezan los blancos, empieza toda la gama de colores hasta las 5 de la tarde y después de las 5 de la tarde empiezan a bajar, ¿no? Che, Fedor, ¿estás dando una consulta? O sea, vos sabés que yo me encanta la acuarímoda, pero no soy una persona muy seria. Dice Leo que la remera le queda grande. Yo te conté que uso talle M, ¿no? No, no, no. Ahora con la cuarentena no tengo M y M para este. ¿Qué te iba a decir? Ferri, escúchame el tema de la luz que es interesante. Vos le das un montón de horas, sabés que la Orfex vos la podés limiar y tiene diferentes intensidades, pero ¿cómo te afecta con encima, por ejemplo, cuántas horas de blancos le das? Mirá, blancos, ya te digo, arrancan a las 12 del mediodía y cortan a las 5 de la tarde, pero no le doy un máximo de un 10, 15 por ciento. Ah, bajito. Tiene muy poco de blancos, sí, 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 porque si no haces un desastre en el sistema, en cualquier sistema. Acá dice que uso la remera M de Mamut, mi público, mirá. si vos le ponés muchos blancos en cualquier, sea la risa que sea, generás un quilombo con las algas que se hace un... Una falda, por eso te digo. Sí, sí, sí. Lo mejor cuando vos tenés algún quilombo con las algas es tratarlo de combatirlo lo más natural que puedas. Ya sea... un quil, salarias, camiones con peralda... Sí, sí, todo, todo lo que puedas vos combatirlo con lo natural es lo mejor. Cuanto menos químico le metas al... Me preguntas si antes de usar Orpec usaste hidra o radios que tenías antes. Y sí, tuve muchas cosas. Hasta ahora lo que mejor me resultó fue Orpec usé hidra también. Hidra usé muy poco, no lo pude testear. Después usé radio, radio me fue bien también. Y... lo que usé también muy buena combinación en su momento, yo te hablo en el 2014, creo, usé radio con tubos T5. Eso te iba a hablar, ¿sabés que justo te iba a hablar de eso? Yo sigo mucho en Instagram, en YouTube a Michael Riff. ¿no? Y hablamos, y Marcelo Mariner, que es un ejemplo de eso, me habla como que la tendencia mundial es mezclar los LED con los tubos T5. A ver, yo no sé Orpec, pero tengo entendido que radio tiene una gran penetración de luz y Orpec tiene un gran resaltamiento de colores. Pero estoy en chuchadísimo con el tema de México. Lo que vos lográs, lo que tiene el LED es un... es una iluminación focal. ¿Qué pasa? Las acamporas, ¿cómo lo iluminás? Que tratá de iluminarla todo lo más que pueda. Lo que tiene el T5 es que abarca un radio más completo en lo que es la iluminación. Eso es lo que generás vos, combinar una luz focal con una iluminación más abarcativa, digamos. yo cuando usé radio en el T5 fue una de mis mejores épocas y el crecimiento fue exponencial, fue terrible. Bueno, yo me comprometo en nombre del club que voy a arbitrar todos los medios necesarios para que tengamos tubos T5 a disposición de todos nosotros. Deme tiempo y lo voy a gestar. Mirá, Jord, tenés un problema que combinando de ese tipo de iluminación podés generar el quilombo con las algas también. Sí, es un arma de doble filo pero ahí tenés que jugar un poco cuando vos hacés la rampa de iluminación ese rango de horario máximo que vos tenés de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde que está el pico máximo en ese momento es cuando tenés que prender los T5. Perfecto, gran dato. Ahí es cuando cuando estoy hablando es más permítanme que voy a sacar una captura porque así con el que estoy hablando ven que yo ya lo hablé la idea es lograrlo. Así que Fer, escúchame quedan 10 minutos del video así que cerralo como vos gustes yo de corazón te agradezco el espacio que nos diste super la PCA de espalda ayudo un montón al respaldo así que bueno son tu momento antes que nada agradecerles a todos los chicos la verdad por darme el espacio felicitarlos por todos estos años que le vinieron justo me tocó en el aniversario me siento como como dichoso y lo que les recomiendo es que no se huevan loco que si lo que quieran preguntarme me pueden mandar mensaje no tengo ningún problema a la hora que sea mi mujer ya me banca en todas estoy las 24 horas conectado yo tengo seguido también mi novia no le gusta mucho todo el día aguantarte a vos ya debe ser un caso extremo imaginate pero nada traten de disfrutar el sistema y no se huevan locos y lo que sean pregúntenme no tengo ningún problema les puedo sacar cualquier duda en lo que es la marca de cuánto yo siempre le voy a hablar de lo que es la marca en sí y de lo que es mi lado del joguista siempre trato de aconsejar lo mejor que pueda y bueno nada eso los consejos que le di traten de aplicarlos al sistema y lograr la estabilidad que es lo más importante bueno Fer te agradezco un montón en serio o sea si te di este espacio en esta historia tan importante es porque estás hace tiempo y siempre al pie de cañón así que la verdad que te agradezco un montón en serio el club o sea lo que formamos es por la gente pero también gente como vos que nos ayuda en todo y siempre está disponible para todas nuestras locuras así que te agradezco un montón en serio la idea Germán es que la gente porque en estos últimos tiempos hubo muchos desarmes hubo muchos quilombos hay gente que se frustró y la idea es que no que eso no vuelva a pasar que la gente lo disfrute y que sea que sea el cable a tierra como todos lo llamamos nosotros para poder disfrutarlo ¿no? Ah mirá acá Macario nos acaba de avisar que para los socios del club por esta semana para que puedan probar los productos con tu tienen 6 cuotas sin interés en todos los productos ya lo aviso saco otra captura de pantalla y ya lo mando al grupo de membresía que ahí es donde tenemos todas las novedades para los socios que son los que colaboran que esto sea más fácil para nosotros así que bueno ahí tenés mirá se va a llenar de cuadros por todos lados un crack un crack así que bueno te agradezco mucho ahora voy a pasar una cata y vamos a anunciar los ganadores del sorteo dale dale perfecto es obvio que no nos están viendo por lindos están esperando este momento no no creía Fer en serio te agradezco un montón gracias a todos por estar acá y darme su momento para poder explicar un poquito todo lo que es la marca dale che te mando un fuerte abrazo estamos hablando chau hermano un abrazo yo ya no sé si sigo tomando esto si llego al vivo con la gente de Cuba tenganme paciencia ahora voy a invitar a Kanda a ver para anunciar a los ganadores tiene que haber otros vivos supuestamente hoy hola ¿qué onda? me apreté mirá ¿qué? no te veo la imagen te escucho ah no me ves bueno pará volveme a llamar dale es más complicado es como hablar con Ansescata ¿viste? es una cosa que no lo podés nunca contactar es es una cosa terrible ¿cómo se ríen conmigo? qué fácil ahí está mirá me afeité oh salís colgado de nuevo oh qué onda me mandás me mandás ¿tienes batería? ¿tienes batería? sí estoy como el coco ahora ya veo que entra no sé Broda ¿qué haces Eduardo? te dije que te amo querido ahora le voy a mandar una vez más capaz soy yo el problema no 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 gente es todo una a ver ahora ¿me ves? bueno te escucho ¿qué es lo importante? ¿tenés los ganadores? sí tengo los ganadores bueno eso es lo más importante a la gente no le importa ver tu cara sino saber quién ganó perfecto ¿quién ganó el Vionance? charly 096755 lo anoté exactamente igual como estaba en el nick bueno charly felicitaciones ¿quién ganó el ABC? agustín montiel agustín montiel ganó el ABC y el último el number one el que se ganó los 20 kilos de sal ¿quién se lo ganó? Juanjo Mirabélez Juanjo Mirabélez listo están los premios sopeados después nos vamos a contactar con ustedes Cata mandamelo por por whatsapp los nombres así los pongan en contacto y vemos cómo hacemos post cuarentena poder entregarle los premios les agradecemos a todos por formar parte de este vivo estuvo súper interesante fernando además de traer una marca es acuarista sabe un montón y nada gente más tarde vamos a hacer otros vivos estamos ahí con la gente de Cuba somos amigos de un club cubano así que próximamente estén atentos al Instagram que va a aparecer cuando menos esperen una notificación que estamos en vivo y estaremos haciendo un aniversario internacional con la gente de Cuba gente en serio muchas gracias por haber estado ahora en el club estos ocho años yo estoy muy feliz porque es como un hijo que va creciendo día a día así que bueno les agradezco de corazón y nos vemos más tarde gente que va a aparecer y nos vemos y nos vemos